El Icon, 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 el Icon ¡Que calor! ¡Que calor! ¡Que calor! Mami no quiero mas problemas Yo ando relax, relax, relax ¡Sé suave! Yo ya no quiero discusiones Yo ando relax, relax, relax ¡Ay! Y por mas duro que sean los problemas Siempre pa'lante, nunca pa' atrás Y por mas que yo sea rumbero Oye mamita déjame disfrutar Porque con plata o sin plata ¡Veamos! Con mujeres o sin mujeres ¡Veamos! Con amigos o sin amigos ¡Veamos! Y con los paleros ¡Yo refreno! Poppy da mas de la cuenta No es lo que ve, Sino es lo que aparenta El cuchicheo llega mas de la cuenta Y todo lo que dice, ¡ella se inventa! ¡Uy! ¡Qué calor, qué calor, qué calor, ay uy! Y todo el mundo con las manos pa' arriba Y todo el mundo con las manos pa' arriba Suavecito, relajado y con calma, afine y coja color Rico, riquitongo, sabrosito, sabrosongo Rico, riquitongo, sabrosito, sabrosongo Rico, riquitongo, sabrosito, sabrosongo Rico, riquitongo, sabrosito, sabrosongo Uy, qué calor, qué calor, qué calor, ay uy! ¡Qué calor, qué calor, qué calor! Manos pa' arriba, a disfrutar Y los problemas los vamos a desechar Y por más duro que sean los obstáculos Tendré más fuerza pa' superarlo Vivo mi vida y bien relajado No hay que comarlo con huevo y no fia'o No como uno se la pasan publicando El carro, buena casa y después el paquejante Y todo el mundo con las manos pa' arriba Y todo el mundo con las manos pa' arriba Suavecito, relajado y con calma Y yo, Inés, Pedro, Pedro Ecuador y Colombia Rico! Desde la 135 Estudio Carlos, el de los controles Oye, esta boy Si me está grabando Me está copiando Así, riquitongo Vamos gozando ¿Y qué? ¡Ale! El doctor Tú sabes Guarnet Gatito Majajero Rico! Ale, travesura Oye, Naredi La chiquita pachangona Este bailecito me despelucó